hola a todos y aquí está adrián vuestro unicórnico favorito y voy a comentar una cosa en nuplay está el beyond good and evil hasta final de mes y os voy a enseñar la configuración para que no baje fps una de las configuraciones que yo he percatado es que la autodetección suele fallar tenéis que tener activado el blur y el resto de opciones subidas aparte que podéis darle caña a todas las opciones porque parece que hace una especie de cuello de botella si lo dejáis por defecto todo lo que sea dejarlo por defecto no lo hagáis no lo hagáis porque es donde peta entonces le dais a guarde la configuración que no la autodetecte eso sí aconsejo que lo dejéis 60 frames y a lo máximo que tengáis de monitor entonces en principio con estas settings funciona de hecho ahora lo vamos a ver con todo subido todo en alto a darle vamos a asegurarnos que está todo hoy sin problema el sonido activa nada control después lo básico y lo típico y vamos a darle me di cuenta porque es un colega tic voy a buscarlo en youtube y hace muy buenos directos y muy buenos gameplays de hecho aconsejo que veáis sobre todo el gameplay que tiene de de esto del mankind divide de hay un cantibuy pero no me sé la saga exactamente es el subtítulo de la de la saga aparte los directos que se está marcando que la verdad es que da gusto verlos porque está muy bien entonces vamos a bajar un poco el sonido ahí parte nueva la guerra llama a las puertas de inés este pacífico planeta minero del sistema 4 se encuentra rodeado por la armada don el general que jefe supremo de las fuerzas alfa quiere dirigir un mensaje a la población vale el problema venía de silianos la batalla que se avecina será dura pero contáis con la sección es alfa empezaba en esta secuencia cuando te acercas a la zona del de lo que sería el planeta y tal ya empezaba la guerra cuando empezaba a salir este árbol y era tremendo el bajón de fps que me metía entonces trasteando esas opciones me di cuenta que el problema es que por lo que sea no auto detecta bien el equipo que tienes digamos que el juego se hace una especie como de autocuello de botella y entonces laguea se oye primero el sonido y luego vienen las secuencias de imagen como vemos está todo ahora sincronizado ya vienen rápido monta avisa a cerdy yo me encargo del escudo nos atacan los dos vamos vamos escudo activado escudo desactivado su cuenta con óptima es inferior a 350 créditos su suministro eléctrico ha sido interrumpido no puede ser disculpen las molestias es de Bueno, y nada Ya que estamos Oh, perro Como vemos Los controles muy normalica Botón izquierdo golpeamos Botón derecho Hacemos una especie de salto Con el control nos agachamos Y vamos a hacer diferentes combinaciones Dependiendo de como nos movamos La verdad es que Ya que estoy voy a jugarlo un poquillo Para que veáis que el juego es bastante fluido No debería de hacer Esas cosas raras que Hizo en su A otros jugadores Se nota que el juego ya tiene una época Yo Por lo visto es una saga Que hay Pero vamos Yo nunca lo he jugado Que gozama Chau 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 Ya Chau ¡Jabe! ¡Aguanta, Jabe! ¡Ya voy! ¡Libérate tu suela, Jabe! ¡Yo le distrairé! Y a tu que poderoso tiene esto, ¿no? Espérate, me voy a acercar. ¡Uy! ¡No! ¡Que me quemo! ¡Uy! ¡Me quemo! ¡No wandering, boy, away, away! ¡Ja! ¡Script! ¡Ja! 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 ¡Usa эти super-ataque, Jabe! Y... ¡Cargado! ¡Ya, ya! No? ¿Por qué me mata? Me va a matar Me mata Me mata Me mata Sí, pero me va a matar Y no he recordado haberlo puesto en déficit Qué asqueroso, ¿no? Y... Caput ¡Fan! ¡Déjame, me plicé enle! ¡Va para! 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 ¡Va! ¡Oh! ¡Há! Vale, que lo mismo tengo con aquí, ¿no? Tageta de crédito M-disc Saco, que no sé lo que es Dayo Pulsa ESC para abrir y cerrar Movimiento de pulsas abeccionadas ¡Ah, interesante! ¿Esto qué es? ¿Como Tom Riders pero en el espacio o no? Con esto podremos pagar el arreglo del deslizador ¡Ja, ja, ja! Secundo, ¿puedes escanearme esto? Muy bien, Jade Secundo ¿Qué? Una perla de aramis Bravísimo, Jade Pero cuidado He hecho un chequeo tras la pelea Y he visto que algo raro se ha introducido en tu psicocarma ¿Faro? ¿Qué? 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 Uy ¿Qué? ¿Qué? Secciones alfa, patrulla 21 Todo despegado Puede subir sin miedo No me digas que tengo el EF Después de esta introducción tan apetebórica con doblaje y todo Es caballerosito Aquí en Illys la guerra vuelve a mostrar su peor rostro Golpeando a la población civil Por suerte nuestras fuerzas de élite han vuelto a llegar en el momento justo Emitiendo en directo desde el refugio del Faro Sur En este lugar algunos niños cuyos padres han sido capturados por los Dond Han encontrado codijo gracias al desvelo de dos valientes ilianos Señorita, unas palabras, por favor Yo... Bueno, muchachos No es que hayáis sido rápidos como una centella, ¿eh? Seguid así Y la próxima vez no quedará nada que salvar Corten Eh, oye, tranquilo No arrugues tanto el hocico Bien, chicos, ya está Vámonos ¡Gracias, Cerdy! Si no fuera por ti Yo... Nada de poñete ¿El suero? ¿Qué suero? ¿Qué pasa? ¿Soy una yonki o algo? Cerdy Cerdy ¡Jade está bien! ¡Se está despertando! ¡Jade! ¿Cómo te sientes, tesoro? Estoy bien, Cerdy Estoy bien ¿Aún no hay energía? No Y sin escudo somos un blanco perfecto para cualquier vorax de esta zona ¡Oh, qué pesimista! Vuestro fiel servidor, Secundo, ha encontrado la solución al tuo problemi Secundo Secundo Estamos en un buen apuro Sin escudo, ni deslizador Optima nos ha cortado la corriente La cuenta está vacía Créditos Créditos, ¿quieres créditos? Acude a Secundo, mi Abela Escucha La directora del centro científico quiere reunir una colección con todos los animales del planeta Te pagará un buen dinero si le mandas fotos de animalitos ¿Foto? ¿Serio? Esa bestia, por ejemplo Hazle una foto y venga, molto dinero Hasta tu perro les interesa Otro de tus famosos partos cerebrales, Secundo Voy a tener que revisarte los circuitos ¿Cómo se te ocurren esas bobadas? Estamos en medio de una guerra, hijo No entiendes nada, tocino con patas El control de las especies es molto importante Jade, tú recupera la cámara Y ya veremos si Secundo tiene tallarines en el procesador Chao He encontrado tu cámara, Jade La he puesto ahí Cámara preparada Ahora está en tus manos, Jade Vale Ah Hola Jade Queremos hacer un inventario de todas las especies animales de este planeta Buena suerte Uh Uh Oh Espérate 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 Que lo quiero pillar de morro Venid con nosotros No Pero 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 ¿Qué? Ay, joder Hostia, que Uf El tema del posicionamiento Nefasto La guerra en directo La guerra en directo Los dons intensifican sus ataques sobre inis Pese a los escudos protectores Los proyectiles enemigos han vuelto a causar cualciosas vacas entre la población Jade El distrito este de la ciudad ha sufrido graves daños Las secciones alfa han evacuado a más de 800 mil Aro Troncos ¿Serio? ¿Voy a hacerle foto a la peña? Ok, Jade Voy a transferir el dinero a esos malandrines de la compañía óptima Uh Ya Electricidad restaurada Gracias por elegir la compañía óptima Si, ¿no? Escudo activado Buen trabajo, Jade Voy a comprobar que todo funciona ¿En serio? Baja aquí, Jade Hay una misión para ti ¿Pero se no echa nada? ¿Por falta? Y me distemisión en espera ¿Qué comida? Tacos Bien, ya está digitalizado Joder, ¿en serio? Venid con nosotros Y saboreanos ¿No puedo tomar un té? Un picolabi Yo voy a coger comida Que no pasa lo que pasa Trae, 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 trae Que llene ¡Uah! Trae para acá Boletín informativo La guerra en directo Los dons intensifican sus ataques por reír No vale como animal ¿Han sufrido graves daños? Las secciones alfa han evacuado a más de 800 víctimas Boletín informativo La guerra en directo El último ataque de los dons casi ha destruido el taller mamaco en el muelle sur Gracias al valor y al esfuerzo de las secciones alfa Se ha evitado una catástrofe a un peón Para saber más Acuda a nuestro grupo oficial Vale Gracias No No Los dons nos van a coger a todos Vamos a morir Tranquilos Aquí en el faro estáis a salir Claro ¿Mal el padre? ¿What? ¿Mal el padre? Y la foto de este puta madre ¿Qué me estás contando, colega? Mal encuadre Y dice Anda No sabes ni lo que estás diciendo Mal encuadre No es mal que están las secciones alfa para protegernos Sí Han hecho mucho No tengáis miedo Vamos a resistir Uh Hola bichito Un espécimen soberbio Lo archivaré ¿Cien nada más? Madre mía Que poca cosa Por un espécimen así Prestigioso Cuando tengas ocho fotos Puedes descargar un zoom digital ¿Esto qué es? ¿No me deja hacer nada esto? Tampoco Han evacuado a más de ochocientas ¿No? Eh Comida ¿Eh? La guerra en directo El último ataque de los goms Casi ha destruido el taller mamaco En el muelle sur Voy a hacer una copia de seguridad ¿Eh? ¿Ahora sí? Me está tomando el pelo, colega Esto va a mí O sea, antes sí O sea, antes no Y ahora sí ¿Qué me estás contando, tronco? ¿Ahora sí? Vamos Que era muy lento Esa mía He cogido toda la comida Espera, espera, espera Un armadillo Ya no se ven muchos Mmm Pues sí Servo doméstico Ya se le puede hacer fotos ¿No? ¿Y a ti por qué no te puede hacer fotos? Pues yo creo que es la mejor foto que he hecho Eh, se me fuma Nooo, se me fuma Nooo 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 Que los controles son más raritos que la hostia Uy, ahí he visto algo Luciérnagas Toma Si, tengo un fotógrafo, ahí Vamos para allá Unos minuticos más Y creo que voy a cortar ahí Porque no se Hostia, es que Hangar Pues sabéis lo que os digo Que lo vamos a dejar por aquí A ver si me deja guardar la partida Partida nueva Cargar Opciones Correos Adjetivos de mapa Uh, hay mapa y todo Vale, supuestamente se habrá guardado aquí, ¿no? Vale, esto lo saco La cámara La perla esta rara Los créditos estos La música Pero claro Menú principal Partida nueva Iniciar partida nueva No Menú principal Entonces ¿Cuándo se guarda la partida? Pues claro Yo quiero dejarlo aquí Pero si no me deja guardarla Teher de Ferdi Uh, un dico ¿Eres tú, Jade? Sí Acabamos de recibir un M-disc Quizás sea otro encargo para reportajes Jade y CIA Si puedes leerlo tú A ver si yo consigo ajustar este maldito decodificador Que no quiere hacerme caso Ya está ¿Esta? No vale Joder Lo de la cámara Es rarito 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 Fotito al cerdito Ah, guardar partida Claro Guardar, claro Ah Continuar Vale, pues Hemos guardado la partida Ya sé cómo se guarda Aleluya Una cosa que se hace Y nada Esto ha sido Muy interesante Desde luego Aquí con el cerdito trabajando Y la chica mona Intentando ayudar No sé cómo Y nada A ver si Un encuadre interesante Y lo dejamos por aquí Ahora Una breve arenga del Que más Que me sufremos De las secciones alfa Recordándonos Que nuestro Debe de ciudad Es a la cara De las secciones alfa Para ganar esta guerra Ay, postura sexy Pues nada Lo dejamos Por aquí Ya seguiremos En el próximo capítulo Si sigo haciéndolo Hasta luego Chao, chao A un hermano A un hermano Lo dejamos Lo dejamos Diapository